Este amor se desnombra como aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me unco en fantasías muy profundas Les vi en tu barco ir hacia un jardín Pero mi círculo de flores me hundo de bocines Y marcha mi regiría de carmen Porque se ha convertido en mi musa Cuanto me encuentra y alumbra Como un dios de da Vinci o tal increíble y fuerte inspiración Solta la muerte del fin Por ella ha ganado hasta el fin Que en una llora sin dormir En este amor me impresiona en tu esplendor Como obra de barco Acuarela perfección Me unco en fantasías muy profundas Les vi en tu barco ir a un jardín Y en un ciclo de flores me inundan las emociones Y marcha mi mejilla de carmen Y se ha convertido en mi musa Y se ha convertido en mi musa Cuanto me encuentra y alumbra Como un dios de da Vinci o tal increíble y fuerte inspiración Suelta la muerte del fin Por ella ha ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras De los budistas Con su alta hora en un destino Con ella no he nadado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón es tarde, es nudo Ella es la música, sus fríos Armoní mi canción Este amor Se deslumbra todo maliento Así la antes sentirá Ella es hecha para mí Fuerte aplauso para la primer coreografía masiva Muchas gracias al coreógrafo Fernando Araiza Que es el responsable de hacer este evento Y a las academias participantes Ahora nos invitamos a bailar Gracias a todos 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 Gracias a todos